Espera De pronto yo quería irme corriendo detrás de ella De rogarle ante sus pies y detenerla Pero luego me dijo un pensamiento Ella quiere ser libre como el viento Y me dijo adiós, adiós por última vez Olvida ya mi querer Y búscate otra mujer Y me dijo adiós Se me partió el corazón Poco a poco muero yo Más no le guardo rencor El tiempo va pasando y ese nadie lo detiene Pero he de encontrar otros quereres No puedo olvidarla si es tan bella Y mi pecho suspira y es por ella Y me dijo adiós Adiós por última vez Olvida ya mi querer Y búscate otra mujer Y me dijo adiós Y me dijo adiós Se me partió el corazón Poco a poco muero yo Más no le guardo rencor No le guardo rencor No le guardo rencor No le guardo rencor